Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les queremos invitar a un lugar secreto que hemos encontrado aquí muy cerca del centro de Bornaby. De hecho está a unos cuantos metros de lo que es Metrotown. Entonces, pues sí, los queremos aquí para que vean cómo es una especie de café. Es un concepto algo relativamente fresco porque es un jardín pero al mismo tiempo es una bodega y al mismo tiempo es un lugar donde puedes tomar el cafecito bastante, bastante rico. Así que, bueno, pues el lugar, aquí lo tienen, se llama... ¡Ah, el sol me que pega! Se llama La Forrette. Cosas interesantes de este lugar, pues es que cierran a las 10 de la noche. Entonces, el que cierren a las 10 de la noche cuando, por ejemplo, en tema de invierno es algo muy útil porque ustedes saben que aquí en Canadá pues realmente los sitios, los lugares suelen cerrar tipo a 5 o 6 de la tarde. Entonces, el hecho de que puedas venir a un cafecito muy ameno, muy rico, bastante amplio para una plática, una conversación con tus amigos, con tus familiares, con tu esposa, una tipo cena romántica, es algo muy chido. Y bueno, también aquí como característica, algo que noté la vez pasada pero que no lo vimos tan a detalle, es que, bueno, en Latinoamérica conocemos algo así como son como cibercafés. Entonces, algo que notamos aquí al fondo, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero este sitio que se llama Guanio, se ven unas computadoras de este lado, ven el tipo de edificio, pues es un edificio con cristales y todo esto. Entonces, es una zona, este, aquí como se ve, pues para nada tiene que ver con una especie de cibercafé, pero ese sería una especie de cibercafé aquí en Canadá. Así que, amigos, también les queremos presentar a uno de nuestros amigos. Este, aquí tenemos a mi esposa Ana, nuestra amiga George y a nuestro amigo Dani. ¿Cómo se sienten, amigos? Bien, vamos a conocer este lugar. ¡Excelente! Vamos a ver qué tal sale. Y bueno, pues ahorita son ya, son las 9 de la noche, ¿verdad, Dani? Son las 9.3 de la noche y como ustedes pueden observar, de momento todavía está azul el cielo. Entonces, bueno, lo que les quiero contar simplemente son los platillos que estuvimos viendo. Pedimos dos waffles, unos waffles bastante ricos. La verdad es que cuando llegas, una de las características de este sitio es que, pues no te invaden directamente a la entrada. Te dan la opción de que puedas ver los diferentes productos que hay al inicio. Ves el menú. Dentro de este menú hay varias opciones donde le ponen como una especie de like. En esa especie de like, pues de alguna manera son como que los más recomendados por parte de aquí del restaurante, del café. Y pedimos unos ricos waffles con fresa. Tienen ahí un poquito de nieve, de fresa y está muy rico. También nos pedimos unos cafés y unas tortas, spicy chicken. La verdad nunca pensamos que ese spicy chicken fuera a picar tanto. Pero la verdad sí picaba nosotros que somos de México. Nuestro amigo Dani sí consume, sí come más picante que inclusive que nosotros. Entonces, para él dijo más o menos. O sea, no está tan picoso, pero está algo. Pero nosotros definitivamente no pudimos comer nada de picante porque en definitiva sí picaba bastante. Algo muy curioso porque cuando llegas aquí a Canadá te dicen que las cosas pican, pero realmente no. Este spicy chicken sí picaba. ¿Qué otra cosa? Pues como dato, pues ahí una vez que recoges tus platos una como característica es una vez que recoges, ya hasta el final recoges tus platos, los dejas por tu cuenta. Pero una de las características muy padres de este restaurante es que cierran a las 10 de la noche. Entonces, de pronto es invierno y tú te quieres venir a tomar un café con tus amistades, con tus familiares, amigos. Pues definitivamente esta es una opción. Bueno, pues ya hemos salido. La verdad estuvo muy rico. Aquí nada más como paréntesis, el ciber que les decía. Aquí está, ven. Ahorita aquí de noche se ven varias personas en computadora y ahí están los servicios, como si fuera un café. Y pues bueno, hemos salido. Vamos a preguntarles a nuestros amigos ¿Qué tal les gustó este lugar, este cafecito? Sí, está muy rico. Es como muy ameno para venir. Es un ambiente familiar. Incluso traemos a nuestros bebés y la verdad es que nos gustan. Están los dos cachorritos. Sí, está muy recomendable. ¿Qué tal, amigo? Estuvo muy rico, valió mucho la pena. Sí se lo recomendamos. Si quieren venir, les va a gustar mucho. Perfecto. Corazón, es la segunda vez que venimos. ¿Cómo te fue? Desde la primera vez nos gustó y pensamos justamente en nuestros amigos en decirles que vinieran porque venden postres, comida, café. Un ambiente, como dicen ellos, muy ameno y 100% recomendado. Son de las cosas que les sugerimos que vengan a conocer. Sí, está en una página que se llama Encontrar como las gemas escondidas. Aquí les pongo la página. En este sitio, en teoría lo que mencionan es que recomiendan sitios como restaurantes para recomendar restaurantes que están como que escondidos. pero realmente son como una joya. Ya me sé, este es el primero al que venimos pero eso está bastante rico porque, como vean, o sea, me encantó esta parte. Así que, amigos, de momento ha sido todo. Un poquito de video diferente, no hablando de inmigración, no hablando de sus estatus, pero sí de lugares que hay aquí dentro de Bornaby en British Columbia. Esperamos que este video les haya gustado. Si fue así, háganoslo saber con un like, con algún comentario, compartiéndolo y en caso de que no estén suscritos, les invitamos a que se suscriban. También estén al pendiente de nuestros otros videos que sacamos durante la semana y nos vemos el próximo sábado, amigos. Bye. ¡Gracias!